¡Ahh! ¡Que vencí al Iberchal! ¡En el nombre de la voz! ¡En la presión era igualdad! ¡2, 2, 3! ¡Ele, ya lo formé! ¡El origen del Ereí! ¡Tú vencíslo siempre y veros! ¡Sí! ¡Vaigliza siempre! ¡Y vencías presas para mí! ¡Si me puedo hacer el cielo! ¡Ay! hoy yo siempre tengo yo, cuando salgo el sol, hoy yo voy a tomar la incidencia hoy es un invasile eres tú, no lo dices hoy yo amo al alzame, hoy yo llamo al alzame hoy yo llamo al alzame hoy yo llamo al alzame ¡Suscríbete al canal!